La talentosa artista colombiana estará presente en la final de la Copa América 2024, prevista para el domingo 14 de julio. Shakira encantará a todos los presentes con un espectáculo que combinará sus éxitos más conocidos con una estética innovadora. Más de 54.000 espectadores se reunirán para presenciar la final de la Copa América 2024, donde Shakira será la estrella del show de medio tiempo. Este evento, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, marcará la primera presentación de este tipo en la historia del torneo. La cantante, reconocida por sus destacadas actuaciones en el Super Bowl y tres Copas del Mundo, se ha convertido en un icono global en el ámbito deportivo. La Conmebol ha confirmado que Shakira, de 47 años, regresará al escenario con una mezcla de sus canciones clásicas y sus éxitos más recientes. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, comentó, sus canciones son un fenómeno global que trasciende fronteras y son disfrutadas por millones. Estamos convencidos de que su actuación reforzará el mensaje de pasión y unidad a través del deporte. El tema oficial de la Copa América 2024, puntería, de Shakira, se ha convertido en la canción del torneo, celebrado en Estados Unidos con la participación de 16 selecciones de la Conmebol y la CONCACAF. Llegó el momento de anunciar a la superestrella que va a estar en la final inolvidable de la Copa América. Una superestrella que creyó en grande y que representa y magnifica la grandeza latinoamericana en el mundo. Así como nuestro fútbol, ese día de la final va a ser una final de fiesta. En una entrevista con Univision, Shakira expresó, este evento es el más importante del año en el fútbol y sabemos que esta canción será el sonido del verano para los aficionados en todo el mundo. La música tiene la capacidad de trascender fronteras, lenguas y culturas. Puntería es parte de su más reciente álbum, Las mujeres ya no lloran. ¿Qué te parece esta noticia? Puedes dejarnos tu opinión como siempre en la caja de comentarios y recuerda que puedes seguirnos para más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!